Hey que tal amigos de Youtube, ya saben que yo soy el JPT y bueno amigos en este corto video, esta vez si voy a ser corto es nada mas para decirles el iPhone 6 ya esta ahora si confirmadisimo de que sera presentado el 9 de septiembre yo creo que todas estas noticias ya la vieron del evento, pero el iPhone 6 yo lo confirme, bueno Apple no lo confirmó este, de hecho inclusive creo que ya he estado publicando en Facebook eh, ansiosos por el nuevo iPhone, esperalo en el evento del 9 de septiembre, así, cosas así entonces iPhone 6 confirmadisimo ahora bien, que es lo que espero yo que salga en el evento aparte del iPhone que pues bueno el iPhone va a ser el evento principal pero aparte de eso, que es lo que espero yo que salga, iPod Touch de sexta generación el iWatch si sale no creo que lo presenten en este evento y si si, pues bueno, saben que la verdad no creo, en este evento va a ser iOS 8, o sea ya la versión final, iPhone 6 y iPod Touch de sexta generación más unas cuantas aplicaciones así que pues Apple suele presentar y bueno, esto es todo lo que se va a presentar en el evento bajo mi opinión el iWatch yo supongo que lo van a presentar hasta el siguiente evento porque creo que todavía les queda otro evento a Apple así que pues bueno a ver con que nos sale yo sé que Apple nos va a sorprender con el nuevo iPhone o con el nuevo producto que saquen porque bueno si se llama iPhone 6 iPhone Air no sé pero sé que va a estar genial y sí lo van a poder ver en este canal el unboxing del iPhone 6 esto es todo amigos soy el Gepetec y pues ya saben que me pueden seguir en Twitter en arroba el Gepetec y nos veremos hasta la próxima bye chau chau